Creo que se ha visto el cambio en los partidos internacionales, en mi rendimiento, creo que en los partidos de la liga local. Bueno, con diferentes profesores, lo que ellos me han pedido, creo que he querido dar lo que ellos quieran. Y en cada partido trato de mejorar y creo que así ha estado pasando, gracias a Dios se nos han estado dando las cosas y vamos a seguir por el mismo rumbo de mejorar cada día.